¡Adiós! 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 ¡Oh! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Que chuste con un largo que caliente hace Que si leen que jod Que tu de un lado te hay ¡Opa! ¡Cantasta! Les digo que hacha para el sol es a la mano Yo pague el lipstick y raro ¡Rosmi! ¡Aria! 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 ¡Cantasta! ¡Rosmi! ¡Aria! ¡Rosmi! ¡Aria! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!